... ... ... ... ... Ahora esta vez hemos acabado aquí en la Consejería de Educación para hacer la entrega, como decía antes, de la campaña de firmas que ha estado llevando a cabo el Frente de Estudiantes durante el último mes y medio Y entregaremos ahora las más de mil firmas recogidas para asistir a la Consejería de Educación que sustituya al profesorado de manera inmediata cuando esté en causa baja. Muchas gracias a todos por haber firmado las hojas y si no habéis firmado todavía podéis acercaros porque todavía tenemos aquí alguna hoja antes de entregar esas hojas de firmas y a continuación realizaremos también una asamblea para que todos podamos compartir opiniones y en definitiva ver cómo podemos mejorar la educación. A veces puede parecer que somos pocos luchando pero tenemos que tener claro que hoy en toda España, en todo el Estado, hoy y ayer se están llevando a cabo una multitud de movilizaciones para luchar por lo mismo, para luchar por una educación pública, laica, gratuita y de calidad. Santander y Cantabria en definitiva nunca han sido un territorio fácil para el movimiento estudiantil pero tenemos que saber, tenemos que tener claro que otros compañeros del Frente de Estudiantes están luchando hoy en nuestras manifestaciones a lo largo de todo el Estado, luchando por lo mismo. Decía un escritor guaguayo que murió precisamente ayer hace un año, el gran Eduardo Galeano, decía que mucha gente, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Desde el Frente de Estudiantes estamos de acuerdo con esa frase y de hecho tratamos de cumplir la día de día. Muchas gracias compañeros. La educación no se vende, la educación se defiende, la educación no se vende, la educación se defiende. La educación no se vende, la educación no se vende, la educación no se vende, la educación se defiende. El hijo del obrero a la universidad y el hijo del banquero al campo a trabajar. El hijo del obrero a la universidad y el hijo del banquero al campo a trabajar. El hijo del obrero a la universidad y el hijo del banquero al campo a trabajar. El hijo del obrero a la universidad. Avanzar, construir movimiento estudiantil. Avanzar, construir movimiento estudiantil. Estudiantes y no luchas, nadie te escucha. Estudiantes y no luchas, nadie te escucha. Hoy es Quirón, mañana parado. 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 La educación no se vende, la educación se defiende. No se vende, la educación no se vende. La educación no se vende, la educación no se vende, la educación no se vende. ¡Se defiende! La Frente de Estudiantes no nos sirve simplemente para hacer una convocatoria desde una oficina, desde Madrid, diciendo que uno tiene otra huelga. En la Frente de Estudiantes creemos que lo que quieren hacer es como hacemos. Ir a los institutos, hacer asambleas, llevar pamplejos en la salida, llevar el megáforo para olvidar íntimes en la puerta para que los estudiantes se esperen de cuál es su realidad, para que se esperen de que quieren verbalizarse. Es el modelo sindical que nosotros pretendemos y decimos que hay otra manera de hacer sindicalismo. En relación a esto quiero decir que el próximo domingo a las 12 de la mañana habrá una asamblea de estudiantes y nos podréis informar a través de las redes sociales seguramente. Y además estaremos recogiendo contactos ahora para todos aquellos que estéis interesados. Pero habrá una asamblea en el Centro Médico Popular, dentro del REX, en Cisaz Feral. Y a la que os animo y os animamos desde frente a todos a participar. Es fundamental que nos organizemos para poder elegir la educación que nosotros tenemos y no estemos expensas de gobiernos que nos cambien una ley u otra. Ayer la presidencia del Sindicato de Estudiantes, Ana García, decía de radio desde Madrid, decía que estaban precisamente esperando a que cambiara gobierno para exigirle unas leyes educativas que fueran más justas. Pues no, nosotros desde frente a estudiantes no estamos pendientes de que si cambia o no el gobierno y si tenemos el gobierno de un palo o de otro. Nosotros desde que tenemos los derechos de los estudiantes, sea el gobierno del siglo que sea. No igual que sea del PP, del PSOE o del partido que sea, porque sabemos que los derechos de los estudiantes están por encima de eso. Nosotros no tenemos un sindicalismo de base y defendemos eso. Sin ninguna organización en el centro no se habrían podido recoger más de mil firmas que vamos a presentar ahora a la Consejería de Educación. Para hacer ese tipo de cuestiones innecesarias de organización que haya gente dispuesta a movilizarse, a darle todo por la educación pública. La educación no se vende, la educación no se vende. La educación se defiende, la educación no se vende. La educación se defiende, la educación no se vende. La educación se defiende. La educación se defiende. Y también, mañana viernes, realizaremos a partir de las 9, también en el centro de la Universidad del Perú, una fiesta. Bueno pues, para remodelar fondos, para el movimiento de la ciudad, en la que además, ahí vamos a participar a este evento. Es un evento porque, es un evento que es más sencillo, una fiesta que es una campeona y también hay que compartir ambas cosas. Hay que compartir ambas cosas, hay que compartir la lucha con la ilusión y por supuesto, que vamos a todo el mundo. Y por supuesto, que vamos a participar en esa fiesta, a partir de las 9 de la noche, en el centro de la Universidad del Perú. La verdad es que está muy, muy bien. Y esto es en base a que, como comentaba antes, hay una organización del TLAX que ha estado viendo a puertas de institutos a recoger firmas. Seguramente nos hayáis visto algunos en las puertas del instituto recogiendo firmas, o haciendo algún mini-meeting en la puerta con el megáfono, o haciendo asambleas en los centros. Y eso es porque hay una organización detrás, ¿no? Por eso decía antes la importancia de que exista organización. Por eso, 1.500 firmas, la verdad es que es un éxito, en el sentido de que cuando nos planteamos hacer una recogida de firmas, pues esperábamos recoger nada, decenas, cientos como máximo de firmas. Y el caso es que hemos recogido 1.500 firmas en las últimas semanas. Así que, genial. Muchas gracias a todos. Y nada, por comenzar ya con la asamblea, pues nada, si queremos dar un aplauso, yo creo que se merece otro aplauso y tal. Gracias. 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 Gracias.